Hola, bienvenidos a un nuevo video, saluditos para todos. Bienvenidos. El día de ahora vamos a... Lali nos va a bailar tú, tú, tú. Uy, se emociona. Miren, yo creo que este parazón va a ser chiquito. Pero como usted va a ser la primera, ¿qué va a pasar por ahí? Ah, pues no, Alfredo. Esta hipótesis. No, hombre, contarles que estas hipótesis vienen con algo ahí que van a hacer, dicen ellas por ahí, ¿va? Hoy vamos a hacer algo muy diferente, gente. Vamos a hacer... Este juego sí me gusta, sí me interesa. Vamos a hacer un juego, una dinámica, muchachos. Por ahí hay internet, muchachos, y decidimos intentarlo. Obviamente es un poco diferente, ¿va? Porque... Bueno, les vamos a explicar más bien de qué se trata. Miren, por este lado tenemos la mesa donde vamos a tener la comida, golosinas o lo que sea que vamos a tener aquí para comer. Incluso este juguito. Y los vasos, porque las participantes seremos Zaira y yo, por eso es que ven solamente los vasos aquí, ¿verdad? Hay que revolverlo todo. Entonces, consiste en... Bueno, para elegir quién va a comer de lo que está ahí, muchachos, vamos a lanzar los dardos hacia allá, miren, ve. La persona que llegue, por ejemplo, aquí, miren, ve. Esta está aquí y esta está aquí. ¿Cuál está más al centro? Es este. Entonces, esa persona, la que lo tiene más al centro, tiene derecho a comer. La otra va a venir hasta aquel círculo que está allá y con ese palo que tiene Alfredo en las manos, se lo va a poner así en la frente, miren, ve, y va a dar vueltas. ¿Enseñales, Alfredo? Así es sensual, dice Alfredo. Háganlo, sí, pues. Bueno, es que así no se puede. ¿Qué es ese, Alfredo? ¿Qué es esa banda? Está muy bajito para mí. Venga, señor, usted es ese. ¿Vaya, Alfredo? Para que a ustedes le quede... No, 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 empecemos. ¿Cuántas puertas vamos a dar? Que se nos hace tarde. ¿Dos puertas vamos a dar? Estos puertas, muy poquito. ¿Cuántas puertas? Más cinco, digo yo. Cinco vueltas y regresa aquí y... Vaya, cuando llegue aquí, la persona que está aquí va a parar de comer, obviamente, ¿verdad? Van a volver a intentar. Ahí no es de que al que dio vueltas le toque comer, no. Sino que a la suerte, a probar, quién lo tira más al centro. Y ninguno. Ojalá tengamos pulso. Ya veo que por allá a una gallina le dio a comer el dardo. Vale, 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 por allá, señor. O va a dejar, ustedes van a encarcarlo. Yo aquí voy a ver quién come menos. Ah, no, quién come más. Para ver quién va a participar, le vamos a dar, para ver quién va a participar en el dardo, le vamos a dar tijeras, papelos. ¿Ves? Y los dos van a participar en el dardo. Oye, no, por eso, el que va a estirar primero el dardo. ¿Quién va a estirar primero? Ajá. No, porque aquí no importa que la tire. Aquí es la que... La que le cae más al centro. Más al centro. No, porque ustedes tienen una puntería, apuntan para la nariz y pegan... En las patas. Entonces, ¿de dónde la necesidad? De ahí. ¿Dónde está la marca de la...? No, me voy a bajar de esta raya. De su raya. Ya la vieron, va. Es aquí, suerte. Es por aquí, es por aquí. Sí, ya se acerque. Sí. Ah. ¡Ay, la pusieron difícil! Jesús, te lo pido. Que pase volando. Uno. Miren, al rato está echando la escalación. Dos. Tres. Quiero ver. ¿Quién come? ¿Quién come? Vamos a llegar puestos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¿Y los damos? ¡Ay, muchachos! ¡Da vuelta el mundo! Digo, ¡Da vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Luz! ¡Se me aguardaron las patitas! ¡Ja, ja! ahhh, que la han dejado fácil ahhh ahhh donde cayó el voladito ay 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 dios mio ay 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 me caigo no caigo no caigo es que el aguito en la hoja le pasó trampo muchachas en serio miren vamos a quitar los trampos no va a comerme una vez ay no aliso tírenla para arriba ay 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 la verdad mientras tanto la otra si que comiendo no 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 bien lejos la piramide lejos del punto rojo yo quizás voy a comer una vez no 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 es un momento Zaira es un momento es un tiempo dale de ... el el omi ... membri ya 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 me caigo esperenme muchachas si, ni lo calé ay si a ver si todo el pan se hubiera jampado ya ¡Suscríbete! la misma distancia si va al minuto no, ve la misma que es en la alias a los rás jóvenes las dos están igual es un empate ¿Puedo acoger un empate? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno muchas! Hasta aquí la de la... Hoy sí hemos sudado mucho Pa' que más... Hoy sí tengo un ejercicio mucho Sin querer queriendo Sí, miren, ve. Nomás espero que les haya gustado la dinámica del día de hoy, muchachos. Espero que se diviertan, se rían también con nosotros. Así, muchachos. Dejenos ahí sus comentarios si les gustó o si quieren más videos así, muchachos. No, así sería nada. Ay, yo ya sé que les echamos, muchachos, adiós, guarde. Bueno, muchachos, cuídense, bye.